La diputada local Claudia Tristán Alvarado afirmó que es necesario recuperar el recurso y después, si lo amerita, aplicar acciones penales contra los responsables. La legisladora Claudia Tristán Alvarado mencionó que en el denominado fraude del siglo, donde se atrapó a siete personas, entre ellas exfuncionarios, por el desvío de recursos de la dirección de pensiones, y que es fundamental que devuelvan lo robado. Bueno, lo que nos comentaban nosotros desde antes, por el tema de las auditorías, el tema de las auditorías, ni siquiera los involucrados de la propia Junta de Pensiones lo conocen, era algo que nos comentaban por fuera, porque estas auditorías se están llevando a cabo, pero no se sabe qué han encontrado, cómo han encontrado o quiénes son los actores. Nos decían es que el gobierno no le paga a pensiones por los malos manejos que ha tenido. Al final de cuentas, creo que es importante saber qué es lo que ha pasado, pero si hay una auditoría y hay resultados, pues que lo debe conocer a la ciudadanía, porque ese resultado ha estado emergiendo a cuenta gotas. Yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha estado pasando, pero sobre todo, yo les decía, no los metan a la cárcel, quítenles el dinero. Si después de eso ameritan la sanción de ese tipo, pues háganlo, pero sobre todo, yo creo que regresen lo que no debieron haber tomado. Ponsieros San Luis Potosí, Christopher Galván